Las vacaciones de verano son la mejor temporada para los afiliados a la Canirac, afirmó Ángel Salvador Jaime Arroyo, presidente de la asociación. El porcentaje de visitas a los restaurantes aumenta hasta el 40%, sobre todo los fines de semana. Es nuestra mejor época, sobre todo los que estamos aquí en el centro, es cuando más visitantes tenemos, es la temporada más importante, las vacaciones de verano, y pues estamos listos. Y esperamos que sea una buena temporada. No tengo el dato preciso, pero cuando una temporada como esta, como diciembre, como en el Cervantino, pues sí hay un incremento del 40% en la ocupación, y los fines de semana principalmente, pues tú ves el centro repleto, lleno totalmente a la hora de la comida, a la hora de la cena. Entonces, pues sí se trata de atender lo mejor posible para que se lleven una buena impresión los turistas que nos visitan. Antes de la llegada a la presidencia de la Canirac del licenciado Jaime Arroyo, la asociación no trabajaba con la oficina de convenciones de visitantes de Guanajuato, pero en este momento ya hay 14 restaurantes colaborando. Entre otros están la Tazca de la Paz, la Botellita, el Jardín de los Milagros, Campo Viejo y Tierra Adentro. Precisamente por eso uno de mis objetivos como presidente de los restauranteros, pues fue retomar esta posición en la OCB, porque pues es la asociación que está conjuntando todos los esfuerzos para promover a la ciudad, y si no estábamos, pues sí, era algo malo para el sector. Entonces, ahora que estamos retomando esto, esperemos que se sumen más y que se den cuenta de la importancia de pertenecer a la OCB. Ahí se concentra toda la promoción de la ciudad y tenemos que estar presentes todos los restaurantes. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores. Gracias.